En Ucrania, la Secretaría de Relaciones Exteriores trasladó a familias mexicanas al sur de Ucrania en medio de las tensiones que existen en la frontera con Rusia. Mediante sus redes sociales, la dependencia federal detalló que las 32 personas de origen mexicano que solicitaron su traslado precautorio fueron movilizadas el miércoles con éxito. A las y los connacionales asistidos se les proporciona transporte, alojamiento y alimentación, además de asistencia en todo momento para estar muy cerca de ellas y de ellos, así como de sus familias, ahondó la Secretaría de Relaciones Exteriores.